hola amigos youtubers como están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo para el canal de resident evil 5 vamos a jugar de evasión a la desesperada bueno el vídeo anterior ya no sé dibujico jugamos con con el negro josh bueno no pero con lleva la entera con jim valiente ahora vamos a jugar con el negro josh estamos primero de junio de 2021 y vamos allá en el juego de exactamente resident evil 5 chicos bueno y para terminar el vídeo lo voy a mandar saluditos lo voy a mandar saluditos muchísimas gracias por ver muchísimas gracias por ver mis vídeos anteriores gracias por tanto apoyo y cariño que nos dan y bueno vamos a seguir jugando de el roce de 5 vamos a seguir jugando vamos a evasión a la desesperada vamos a jugar con con el negro josh porque ya jugamos con jim valentine perfecto vamos acá ahí está vamos a jugar con negro josh oh por fin vamos a jugar ya el roce de enemigo 5 chile 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, un headshot. No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Vamos a trabajar. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Uy, casi, casi, casi. Cojala, cojala, cojala. Bien, listo. Ya está perfecto. Ya está el mato negro. Bueno, vamos a... Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Nada más, eh. Busca por... A ver, ¿dónde está? Acá hay uno. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Toma. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a... Vamos a hacer esto. Arriba está, ¿no? Voy arriba y lo voy a matar. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Lo matamos. Perfecto. A ver, pero... Al estilo de Resident Evil 4, creo. Perfecto. Vamos a buscar si hay... Acá hay la llave. Acá hay llave. Ok, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Aguanto aquí. Uh, nos está esperando abajo. Espérate. Eh... Jill, ¿me la prestas? Te voy a devolver. Me la prestas, yo te voy a devolver. Espera, 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 espera. Espera. Toma, Jill. Espera, no se te dispara de aquí. Ahí está. Murió, murió, murió. No, no muerto, no muerto. No, no muerto, no muerto. Abajo, por acá. Para aquí, a ver. A ver, sí, 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 sí. Aquí. Eh, Jill, me la... Me la prestas, un ratito. Yo sé cómo... Ya. Ya, aprovecha y va a bajar. Aprovecha y va a bajar. Vamos a bajar, vamos a aprovechar Vamos a aprovechar de bajar, uuuh, ya le ha ido, vamos, vamos Mátate allí, lo mato, devuelvo Espera, 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 espera Ven, ven, ven por acá A ver, esperemos que venga él Ya, ok, ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver... Ok, ahí viene Ok, ahí viene, viene, viene Gil, ven, 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 ven Con permiso, gracias Vamos a ver... Ya Murió Muy bien Muy bien Vamos a darle Toma Bien, de repente vas a necesitar a por ahí Bien, bien, bien Y ahora matamos Uff, por fin Aquí, ya, bueno Eh... Eh... Gil ya la cogió, eh... La pistola Ok, no da nada Esperemos que venga Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ven, ven, ven Ven, Gil, por acá, por acá A ver... ¿Dónde era? A veces no recuerdo Ah, por acá, por acá, por acá, por acá Ven, ven, ven Por aquí, por aquí, por aquí A ver... Por si acaso Bueno ¿Dónde está? A ver... ¿Dónde tenemos aquí? Perfecto Perfecto, vamos, a ver Bien Toma, Gil Toma Listo Vámonos 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 Vamos a romperla Vamos a ver si hay cajitas por aquí No creo No hay cajas Ok, vamos Abrimos la puerta Ok 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 Ok, Gil Tiene pistola La... La TNP, creo O... BWZ6I1 A menos ¿Cuánto? Bueno, acá está Bueno, bueno, bueno Ya vamos Acá rápido Ya, dale, dale Vale Perfecto Vamos Bien, bien Vamos a... Vamos a poner aquí Vamos a darle a... 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 Ahí está Vámonos Perfecto Eh... ok Vamos a ver Dale, Jill Dale, dale, dale Acá hay otra Ya te vi Perfecto Espera, que estás cerca Espera, que estás cerca ¡Listo! A ver, ¿murió? Sí, murió, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Sí, 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 sí Sí, sí, sí No. No. Vamos a la zona. Vamos a la parte de la cima. Aplausos. Como lo hago? Vamos! No. Aplausos. No. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos. Genial, genial, genial. Vamos a ver rápido dónde está. Vamos a ver. 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 Ven, Jill, ven, ven. Ven por acá, por acá, por acá. Ven por acá, por aquí, por aquí. Ven. Toma. Ven por acá. 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 Ven para acá. Es correcto. Vamos a ver. ¡Alejamos! 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 ¡Eso es! ¡Uff! Perfecto, bien. Ojito a esa parte. Ok, no hay nada. Bien, abrimos la puerta. A ver, ok. Muy bien, vamos a... Que sea rápido, Jill. Perfecto, perfecto. Ahora esa parte, a ver si... Ok. Mejor Jill, que tenga la escopeta. Gracias. Perfecto. Yo voy a coger otra cosa. Toma. Gracias. ¿Por si acaso? Ok. Josh, me siento desculpa, pero tengo que ir a la Facilidad de Comunicación. Hay algo que tengo que decir a Chris. Ok, pero no creo que me puedes arreglar tan fácilmente. La tropa está esperando por nosotros, detrás de la Facilidad de Comunicación. Así que estamos dirigiendo en la misma dirección. Gracias, Josh. Ok, esa parte vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver. Esperamos que venga ya. Esperamos que venga ellos. Ven, ven, ven. Ya, ahora sí. Bien, 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 bien. Esperen, vamos a ver. Ok. Dale con todo, dale con todo, dale con todo, vamos. Vamos, vamos por allá, vamos, va. Está rápido. Ok, está cerrada. Perfecto. Vamos, vamos. ¡Listo! Vamos a ver si... Y ya se puso el trabajo en el camino. ¡Vale! 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 Vamos por ahí Creo que ya la mató Oh genial, espérate Bien Me hace recordar como se llamaba No es George Nec Pedidas Peüğa No... Lo que empieza ? ... Lo que hijo 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 de Gracias, gracias, gracias Bien, bien, bien Gracias, gracias, vamos, vamos Bien, 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 vamos rápido Bien, con permisito Vamos rápido Ok, vamos a matar, ¿dónde está? Jeje, ¿dónde está Jill? ¿dónde está Jill? Rápido, rápido No aguanta, ¿eh? Vamos rápido, voy a subir arriba Pedazos porra Así que... ¡Está bien! ¡Está bien! Esto... ¡Ahí está Gile! ¡Gile! ¡Gile! ¡Ven! 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 ¡Apállate! Esto no aprende verdad ¡Ahí estás! Listo Listo Bien, 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 bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok Vamos con todo, chico Jajajaja Ah, muy buena Ah, toma Ok, vamos a curarla Ok, vámonos Deal Perfecto A ver, bajamos Perfecto Perfecto Muy bien, Jill Sube Ay, vete Ay, no lo cogí Ay, no lo cogí Muy bien, un pequeño corte lo que pasa me estaba llamando a alguien Bien Bueno, no sé, tenía que hacer algo, pero ya es otra persona Quedadar allí, ¿por qué no viene? ¿O qué baja? Ay, bueno Ay, bueno Ok Ok Seguiremos No entiendo por qué Jill baja ¿Aquí? ¿Aquí? Listo Quédate el patadito, eh Listo Toma Jill Toma Jill Muy bien, ven Vamos por acá Vamos a destruir estos rápidamente Vamos por acá 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 Bien, bien Se va Vamos a atacar 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 vamos para acá, donde estamos, donde estamos ahora tenemos por ahí, tengo que irme por acá, creo, ok, que venga, que venga Jill, perfecto, bueno, más Jill lo tiene, perfecto, ok, tenemos que irme por acá, vamos por acá, espera, bueno, pequeña pausa porque mi padre se va a despedir, vamos a trabajar, vamos a ver, listo, perfecto, 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 vamos a subir arriba, 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 perfecto, 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 vamos por aquí, por aquí, no, ok, vamos por allá, adelante, bueno, listo, 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 Perfecto, destruimos, muy bien, muy bien, vamos a buscar, vamos a buscar tanto, aquí hay alguien, ¿no?, ya para, recomendate Dios, bueno, mi opa se va a trabajar, muy bien, muy bien, Gil, muy bien, listo, ¿hay alguien más?, ¿dónde está Gil?, ¿dónde está aquí?, ok, ok, vamos por acá, vamos ya rapidito, ¿dónde está que estoy claro?, ¿dónde está que estoy ahí para mí Ah, ya te lo conocí Vamos, a ver si venga ¿Dónde está allí? Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya te vi Ahí estás Listo, vámonos Muy bien, vámonos por allá Vámonos por allá Vámonos por allá Vámonos por allá Bien, por acá Y por acá Perfecto, vámonos Un francotirador A ver Ok, 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 ok Estamos buscando por ahí Perfecto Vamos a equipar por si acaso esto Ven, Jill Por acá Vamos Espera Antes que Fue Ya está Chao ¿Eh? ¿sabonos por aquí? ¿No? ¿No? ¿se es? ¿Qué es? ¿Eso? ¿Y eso? Coge la fli ¿Dónde está? ¿Qué tal patadón que le he dicho? Una super patadón, pero Bueno Perfecto Perfecto, muy bien Muy bien Vamos a ver que se acerca un poco más ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Use this. Ok. Ay. Vamos, vamos, vamos. Esta es mi hercopeta. Ya la, bueno ya me dio. Ok, me gusta equipar esto. Ok, me gusta equipar esto. Ok, vamos a recargarlo. Ok, lo dejamos así. Muy bien. Muy bien. Listo, vamos. Vamos. Ahora sí, ya tenía que darle al chill. Ay, no tengo que... Espérate. Ah, ok, ok, ok. Vamos, voy a regresar por acá. Ahí va. Ok. Ya, he subido. Perfecto. Muy bien. Ok, me voy por allá. Ok, le voy a destruir esta puerta. Ok, ok. Vamos a destruir la puerta. Ok, ok. Vamos a destruir la puerta. Ok, ok. Vamos a destruir la puerta. A ver, ¿pero qué sirve esto? Ah, ok. Ya tenía que destruir las piedras. No me acuerdo con dónde era. Ah, ok, un mapa, un mapa, ok. Ya, acordé, ya, vámonos. Ah, ok, un mapa, un mapa, ok. Ah, ok, un mapa, un mapa, ok. Ya, acordé, ya, vámonos. Perfecto. Vuelto el tercero la escopeta nomás. ¿A dónde era? Ay, la pardilla. A ver si por acá es Muy bien, muy bien, ahora sí Ok 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 Por acá era Por aquí era, ¿no? Oh sí, vamos por acá Ahí están Alisander Las minas Bien Bien Ok Sí, tengo que reír sin más Ya me acordé ya Ya recordé Por acá es Ok Vamos por ahí adentro Vamos Vamos a equiparlo por aquí Por acá es que si viene alguien No No No, ya lo tienen mal Vale 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 No No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Aquí, ahí ah ok ah ya sí ese es el batal Ahora quedo, pero, pero, pero. Se recarga rápido. Agf. Ya desparad, 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 desparad. Espérate. ¿Dónde están? Hacemos granada, espérate, espérate. ¿Murió? Sigue aquí, sigue ahí. Bien, 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 bien. Este es mío. Este es para allí. ¿Dónde está el... Un granadas? Ya, tenemos que aprovechar rápido. ¿Dónde está? 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 Si no, lo haces. No. 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 ¿Qué pasa? No Espera, espera, fíjate Usted no aprende verdad No Vamos a desmatarla por ahí. Aquí en el lado. Listo. Bien. 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 Dome, borde de forma más. ¡Gracias! 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 Ok 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 Ok, vamos a ver Ok 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 Bien, él tiene tres, ok A ver quién lo dará Uh, lanzacohete Este es para mí, justo no necesitaba Ok, vamos allá, vamos a ver arriba ¿Dónde están? Ok, vamos por... Come on Ok Go Got it Uh, para qué, para qué, para qué tener esta Listo Muy bien, muy bien, muy bien Esto es para mí Esto es para eso, vamos a por acá Esto es para acá Listo, para mí, todo para mí Ok, ok, ok Vamos a darle allí valente Vamos a ver dónde está allí Ok, ven acá Vamos a ponerlo Cambio por esto Muy bien Muy bien Vamos a cambiarle por... Acá Y está Muy bien, G, gracias Ok, perfecto La número... Seis Vamos bien Ok A ver qué no delante por acá No delante por acá No delante por acá Tengo la idea para 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 Muy bien, muy bien. Ok, bien, ahí está. Ok, vamos a utilizar eso. ¿Dónde está el...? Este es mi. ¿Dónde está el ataque? Ven, Jill. Oh, lo mató. Muy bien, Jill. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? Ya te reconocí. Vamos. Vamos. Vamos por acá rápido. ¿Dónde está? ¿No? Un montón. Eso, uh. Menos mal, menos mal. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¡No! 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 counten la demon professors 13 13 14 25 No, 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 no. No, 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 no. No, no, dale, va, va, va. Muy bien, muy bien. No, 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 no. Listo. Listo. No, 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 no. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho, bien. 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 Vámonos Bueno, ok, vamos a darle Te mando una, me dejaste de salir de allá Caramba, el piso está fuera No, vayas, el piso está fuera Voy a necesitar que nos vayas Hay un piso en el piso de la Facilita de la Comunicación ¿Puedes nos encontrar ahí? Nada para ti, Mrs. Valentine Voy a esperar a abrir armas ¿Es bastante cuidado? No, 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 no No, no, no No, vale Listo, vamos a matarlo Ok Vamos adentro Por ahí Ok Ok, un montón de armas Ok Ah, ok Vamos a cambiar por esto Muy bien Cambio por esto Bien Vamos Jim Vamos a acabar de una vez por todas Ok Vamos por Vamos bien Ok I said it's a broadcast on the same frequency as Chris's PDA Please be there Chris Jill Oh damn Oh damn Listen Excella said that the amount administered has to be precise So if he injects too much So if he injects too much it should act like a poison I think she used the serum label PG67AW PG67AW I'm going to try to find a way to escape You need to find that serum Excella always kept it with her In an attaché case Sure I said it's a crime Chris 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 It's not good It's being jumped It's okay I told him what he needed to know Buddy Dude Dude should be on the roof by now Dejame una granada. Use esto. Ok, vamos a ponerlo así. Muy bien, muy bien. Puedo hacer azules. Ok, vamos a ver. Está un poco estimilado, eh. Ok, vamos a... Perfecto, así va a ser. Cógela. Perfecto. A comenzar de una vez por todas y ya está. Ok. Vamos haciendo más. Vamos ahí por esto. Ok, ha cambiado de... Dos enemigos. Ok, vamos allá. Vamos a matar a uno o no. No. Vamos con todo. Ok. que verás muy bien perfecto ok, vamos a hacer esto ok, vamos a hacer esto y esto ya está destruido los no mas tienen guardados bien, 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 bien bien, 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 bien No, 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 no. No, 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 no. Ahí, ya, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Vamos. Eso es. Vamos con todo, chico. Vamos con todo. ¿Cómo hago para matarlo? Ok. Ok. Gracias, Jir. Ah, un para acá. Quiero matarlo. Adiós. Ok. Ok. Bien. Ok. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, no, no. Vamos, Darry, vamos. Vamos, Darry, vamos. Me ha pedido a Jill. Bien, 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 bien. ¿Dónde está Jill? Ya, vamos. Vamos. ¿Quedes subir, eh? Oh, oh. Vamos, ¿dónde está Jill? Vamos a por acá. Ya queda 50 segundos. Vamos, vamos, vamos con todos, chicos. Se ponemos, se ponemos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ahora vamos por acá. Vamos abajo. Rápido, respeto. Ahora... Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Ven, ven, ven. Vamos a matarlo. ¡Mío, mío, mío! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Uh! Menos mal, me salvé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin! Solo una patada. Bueno, ya. Menos mal, me salvé esa parte. Y llego Otto... Por fin... Por fin... Descobre que viste a tu hueso en estos momentos. Oh, si lo puedes también, Josh. ¡Gym! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo creerlo! ¡La muerte de Dog! ¡Suscríbete! 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 ¿En qué nos quedamos? Sí, esta parte es muy triste De la muerte de Dog Y bueno Bueno, vamos a jugar Otra vez Valentin y Chris Ok Esperen nomás y ya retornamos